La foto la ponemos con... No, 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 nada, te dejo con... Bueno, te... Como ya hay... Con permiso... Igual, todo bien. Todo bien. No, 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 no. No, 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 no. Exacto. No, 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 no. Que sé que estás cerca, te siento en carne viva, me desperté llorando y supe, y supe que hoy volvía. Te siento en ese beso que no fue, te siento en las ausencias, te siento en los escondos de ese amor que me llenó de penas. Te siento en el olvido, te siento en el recuerdo Te siento en cada parte, te siento en todo el cuerpo Te siento en ese beso que no fue, te siento en las ausencias Te siento en los escombros de ese amor que me llenó de pena Te siento en el olvido, te siento en el recuerdo Te siento en cada parte, te siento en todo el cuerpo 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 Te siento en todo el cuerpo